Deportes de Antofagasta enfrentó esta séptima fecha a la Universidad de Chile, aquí en el Calvo de Ascuñan, que ya descansa este césped en el Día de la Madre. Deportes de Antofagasta no logró darle otra alegría a los hinchas Pumas, que pudieran celebrar de partida doble, y sobre todo a las hinchas de Club Deportes de Antofagasta. El primer tiempo fue de dominio antofagastino hasta la media hora, donde otra vez Lucas Sosa, torpemente y responsablemente, se hace expulsar por una barrida innecesaria en tres cuartos de cancha, que termina pisándole de todo el pie al lateral Morales de la Universidad de Chile y revió la roja directa a distancias del VAR de un complicado Rodrigo Carvajal, que en jugadas siguientes no fue capaz, por los nervios propios del partido, de expulsar a Gonzalo Espinosa, que ya tenía tarjeta amarilla, en dos ocasiones no le puso la segunda tarjeta que le hubiesen sacado del terreno del juego cuando debía haberlo hecho. Aún así, la expulsión de Sosa fue justa, pero en el tercer partido no le hicieron Rodrigo Carvajal. En el primer tiempo, como les decimos, fue protagonista, tuvo ocasiones de la mano de Correa Figueroa, buenas llegadas por parte de hoy, y desde el fondo también Simón González, que tomaba la bandera de impatriadas individuales también, acercó el balón al córtico defendido por Fernando de Pol, que fue figura en el primer tiempo. La Universidad de Chile, en el primer tiempo, jugando a nada, aguantando el Deporte de Santofagasta, tratando de jugar a los pelotazos para aprovechar la velocidad de Ángelo Enríquez, de aprovechar el poder de gol de la Rivey, pero estuvieron muy bien controlados por parte de la última línea de Deporte de Santofagasta, que vio a Andrés Robles jugar desde el inicio, jugando en líneas defensivas, pero no se entiende que siga jugando Andrés Robles en Deporte de Santofagasta, no se entiende que sí, que después de lo que hizo hoy día Lucas Sosa, siga jugando en Deporte de Santofagasta, irresponsable, y ya se había hecho expulsar por Copa Sudamericana en el primer tiempo también, dejando al equipo con un hombre menos, y Andrés Robles ya no da rendimiento individual para poder jugar en el elenco Puma. En el segundo tiempo, Antofagasta se desdibujó, fue otro de Antofagasta del que había jugado en el primer tiempo, y la Universidad de Chile supo plantarse también en el terreno de Deporte de Santofagasta, y fue vivo el profesor Dudamel porque sacó a los 5 minutos del segundo tiempo a Gonzalo Espinosa, el mismo que había jugado gratis durante 15 minutos en el primer tiempo, y entra Nahuel Luján, que cambió por completo el andamiaje de la Universidad de Chile, empezó a darle un poco más de fútbol, más cachaña, un poquito más de barrio al ataque de la Universidad de Chile, y despeinó Antofagasta, Antofagasta no supo salir del fondo, estaba calientito el gol y llegó de esta manera el tanto de la ribaita, es un pase espectacular de Aránguiz, que también había recibido otra habitación espectacular de Camino Moya. Después también llega el segundo rapidito en 16 minutos tras un cabezazo en doble instancia, fue la anotación de Joaquín Larribe, que es el goleador, por cierto, del elenco de la Universidad de Chile, y Antofagasta nunca despertó, tampoco despertó el que se pone aquí atrás, Juan José Rivera, que ya le empieza a tambalear la banca, no sabemos si es que va a seguir dando el ancho para seguir siendo el técnico de Deporte de Antofagasta, porque reacciona tarde, y tampoco está planteando de buena manera los partidos, no se entiende que Demartini no sea titular, hoy día cuando entró Jason Flores, muy tarde en el partido, cambió también el ataque un poco de Antofagasta, y de esta manera Antofagasta no está viendo resultados desde la banca, desapareció Carlos Muñoz de las situaciones, desapareció Andrés Súper desde las situaciones, hombres que fueron fundamentales para el elenco Puma el año anterior, en el plan vital 2020, para sacar adelante los resultados del elenco Puma. Se ve confundido Juan José Rivera, se nota un poco de improvisación también a la hora de jugar, hoy día debutó Jens Bas, un lateral derecho, jugando de central por izquierda, tampoco se entiende, cuando fue expulsado Lucas Sosa se vino a jugar de lateral derecho, pero después también lo hicieron cambiar de banda, jugó en tres posiciones, hoy día el lateral volante venido desde Curicó, Antofagasta la próxima semana tiene que viajar a Melipilla, para jugar en calidad de forastero, domingo 12.30 horas va a ser transmisión de Madre Deportes en la 102.5, pero también en la semana siguiente tienen que recibir a Guachipato, dos elencos que vienen jugando muy bien en el campeonato 2021, y ya se empieza a quedar atrás, solamente siete unidades ha sumado en siete fechas el elenco de Rivera, plantel hay, jugadores hay, pero imagen futbolística no hay, contra la Calera se perdió, en un partido que pudo haberse perdido por un poco más de margen, y la Universidad de Chile en el segundo tiempo nos hizo precio, pudo haberse metido tres o cuatro antes de que llegara el descuento de Bayron Nieto, en la segunda etapa, y por ahí arrestos individuales pudieron acercar Antofagasta a la paridad, pero sin embargo la Universidad de Chile, que por lo hecho en el segundo tiempo, por la responsabilidad de Lucas Sosa, y por la falta de respuesta de Juan José Rivera, se lleva un triunfo justo de vuelta a la capital, lo ganó Dudamel en el ajedrez, sacando a Gonzalo Espinoza, lo ganó también por la falta de carácter del profesor Rodrigo Carvajal, sin embargo Antofagasta no lo supo ganar desde la banca, y es ahí donde hay que apretar alguna clavija, y veremos si es que le tiembla el trabajo, si le tiembla el puesto al profe Juan José Rivera. Todas las alternativas siempre puedes, de Deportes Antofagasta puedes verlas aquí en www.tainline.cl, y las transmisiones siempre a través de la 102.5 de Madero Deporte, y a través de sus plataformas digitales siempre en www.madero.cl, que tengan muy buena semana, y un feliz día a todas las madres. Chau. Chau.